Hola Juanito Hola Hostia Nada, dejémoslo estar Dejémoslo estar Está cascao Un poquito ¿Quién está? ¿Y tú estás cascao? Hola Patu ¿Qué? ¿Otro vídeo para el Facebook? ¡Uy mira que pequeñita me veo a su lado! Ahora mejor ¡Bien! ¡Uy qué miedo! ¡Uy qué miedo! ¡Uy! Hostia, cada vez que voy a hablar con el Juanito Tosiendo, pobrecito ¿Qué le damos a Fórmula 44? Más, porque te ha cascado Fórmula 1 mejor, ¿no? Sí, tanto Fórmula 1, eso Está más cascado que la última Sí, pero que gana Alonso Que ya estoy harto del gilipollas Ese alemán que se llama Weber Está hasta los Weber, ¿no? Hasta los Weber Hasta los Weber Muy bien Pues eso Mejorate el chavalico Lo intento De mal y de manar y manar curinite Que no es curir Juanito ¿Sí? A ese puta río de tu chis Joder A ver Ah, Patu Me destrozarás una historia Que te regalaré Lo que quiero te destrozo, guapo Vale Ya sonado, mañico Eso Joder Qué tono, mañico Que le he dado Bueno, está bien Qué guapete Mira, enfoca, mira Lo que me toca Y lo que no me toca La manota Todo menos la primitiva Joder Mira, si vas con asión es mí Pato Te las llevaba yo Cuando era pequeño Para jugar a básquet ¿Ah, sí? Sí Sí Pues muy chulas Y rojas Es que sí Sí Pues si te pillo la cabeza Porque las están chulas Hombre Uy ¿Qué dicen? ¿Qué calles? Ay, pechada ¿Tú pisas cabezas todavía? Espérate Un momento Mira ¡Ya he hecho la cumbre! La roca mala La cumbre pelada No, está así pelada Es por la nieve La nieve La nieve Eso La nieve Apaga ya, coña Es que me persigue la cámara Me persigue la cámara Hola Otra vez he subido aquí Al mirador de Fragarí Pero esta vez He venido a escuchar la campana Y esta vez he venido Acompañada de Fragarí Vamos a preguntarle A Fragarí Porque la otra vez Os recordáis que no lo encontré Pues esta vez sí Vamos a preguntarle un momento Si se deja Fragarí, Fragarí Hola Es usted Fragarí Sí Sí Pues tenía entendido Según la leyenda Que era mucho más peludo No, soy peludo Lo que pasa es que voy moderno Y no se me ven los pelos Ah, nos esconde A ver, enséñeme la mano A ver, de cerca Dos pelos Uy, nos sacan Mira, habéis visto La mano de oso que tiene ¿Eh? ¿Eh? ¿Es Fragarí o no es Fragarí? Yo soy Fragarí Oh, pues lo que Lo que le... ¿Qué? Me sacan foto Hola Hola Uy, estamos grabando Y nos sacan una foto Y ya está Venga Eso Que me voy Porque la leyenda de la doncella Salió mal parada Adiós Fragarí Luego se salva Sí, se salva Pero lo que pasa primero ¿Eh? Ojo, ¿eh? No lo contemos ¿Eh? No lo contemos Pero cosa muy perversa Hola Voy por el camino de San Juan A verlas A hacer la ruta de las ermitas Y he pensado Que de paso Coger unas setitas ¿Eh? Para darse los duendecitos Que estos son Setitas de esas Que... Que... Que flipas un rato Cuando te las comes ¿Eh? A los duendecitos Les gustan mucho Fijaros que montón ¿Eh? Voy a coger unas cuantas ¿Eh? Y se las daré Para que estén contentos Y nos dejen pasar Y no nos jodan ¿Eh? Porque son... Son muchos de la broma ¿Eh? Y luego pasa lo que pasa Pues eso ¿Alguien lleva unas cestitas? Para coger unas setitas No llevo Pero bueno ¿Eh? No llevamos No lleváis na No Si es que Como siempre Los hombres Van más preparados Que una motocicleta Sin ruedas Pues que he dicho Lo he dicho Matanio Más atragantado ¿Eh? Patuca ¿Eh? Vocaliza Bueno Ah Hola, pitús Hola, Juanito Hola, patuca ¿Me das chocolate? Sí Marrano Y yo no seré de las menores de edad Ah, bueno Ajá Es que lo utilizo de cebo A mis años Mira Uy Fragarí Fraguarrín Hola, fraguarrí Ay, garí Mira Ala, el Kika Menudo Kika Te está haciendo ¿Eh? Que sí Más buena estoy yo Y no me come Adiós, pato Me voy ¿Te vas? Ala ¿Por qué se va? ¿No se abandona? Bueno Es el guía Bueno Luego no sabremos volver Sí, que sabemos Nos perdemos Uy, que miedo Uy, 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 que miedo Estaba aquí Yendo al camino San Jeróni Iba con dos colegas Y me han abandonado Entonces lo que he hecho Como tenía un móvil Es llamarle helicóptero Que me venga a buscar Porque si no aquí me quedo toda la noche Uy, que miedo Ahora voy aquí A hacer señales Para que aterrice Y no se pegue un hostión Porque si no La hemos jodido ¿Vale? Pues eso Cuando me salven Ya os diré algo Ala Hasta luego Aquí no viene nadie Joder